Muy bien, vamos a recibir ahora a una institución en materia educativa que nos acompaña esta noche en ese estudio y nos engalana, por supuesto, me refiero al doctor Carlos Calvo, que está aquí con nosotros, recién ha llegado de Chile, ayer a la Ciudad de México y hoy aquí a Japa. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Platíquenos un poquito cómo ha sido la jornada que ha sido, entiendo que bastante intensa el día de hoy, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes y muchas gracias, ¿no? Sí, la jornada ha sido intensa, pero básicamente es un conversatorio con estudiantes y con profesores de la Universidad Euro-Hispano-Latinoamericana, ¿no? Y todo el rato hemos estado hablando sobre educación, sobre los desafíos que nos reportan los procesos de cambio que tenemos en la escuela, el fracaso de la escuela, que se debe no tanto al trabajo de los profesores y también a los estudiantes, sino a la manera en que está concebida la escuela. La escuela está concebida en términos de que los estudiantes repitan contenidos y yo creo que el proceso educativo no es de repetición de contenidos, sino de relación entre relaciones que permite construir conocimiento. Esos retos que tiene el aula, que tiene la escuela y demás, es un tema complejo, se puede decir muy fácilmente, pero es un tema complejo. ¿Y qué tanto, por ejemplo, no solamente la escuela, qué tanto la familia puede abonar a este mismo proceso? Es fundamental la familia, pero hoy día la familia está bastante disfuncional, está cambiando el concepto de familia, no es la familia tradicional que se nos enseña y que a lo mejor algunos de nosotros conocimos, el padre, la madre, los hijos, los abuelos, las familias que están en esa antigua, sino que hoy día es una familia fracturada, ¿no? Entonces muchos niños no encuentran en la casa el estímulo, por ejemplo, del lenguaje, el estímulo de los valores, el estímulo de aprender cómo resolver conflictos. Y cada día encontramos más niñas y niños que no saben resolver conflictos, excepto vía agresión. Y la escuela no alcanza a modificar aquello. ¿Cómo entrarle, doctor, a un tema como ese? Usted ha hablado de la agresión. ¿Cómo entrarle para evitar esto y modificar estos hábitos que se van replicando? Bueno, yo creo que ustedes tienen un rol fundamental, ¿no? Ustedes tienen que contar, digamos, con locutores en todos los programas que hablen un muy buen castellano, con una muy buena dicción, con mucho vocabulario y tratando temas que no sean, ojalá, faranduleros, ¿no? Porque la farándula, claro, es un asunto tan trivial, cuando pueden haber tantos temas que se van tratando. Y yo no creo que sea cierto que a la gente le gusten y prefieren los programas de farándula, simplemente un programa en que los desafía con temas nuevos. Yo creo que si los mostraran, pues simplemente nosotros los veríamos, ¿se fija? Y eso puede ayudar a mejorar el nivel cultural de la familia, evitando caer en lo que se llama privación cultural, que no es más que la consecuencia de no aprender a codificar ni a descodificar la propia cultura. Oiga, me quiero quedar con esto que usted ha mencionado como una autocrítica, porque hay que asumirlo así también, y tener siempre los oídos muy abiertos. Me refiero al tema de los medios de comunicación, porque siempre se ha hablado, cuando hay esta relación de educación y los medios, siempre dice, lo que la escuela construye por las mañanas, la televisión lo destruye por las tardes. Es un eslogan que se ha quedado ya prácticamente como tal, pero que en eso tenemos que poner atención a los medios de comunicación también para abonar en mejores contenidos hacia esos públicos, ¿no? Y esos auditorios. Yo creo que es fundamental una alianza estratégica, como se usa hablar hoy en día, entre los medios de comunicación de más, hasta el nombre es feo, ¿no es verdad? Sí, claro. Los medios de comunicación de personas, sean privados o sean estatales, con las autoridades ministeriales, con los directores de las escuelas, para ver qué aspectos enfatizan que permita compaginar lo que ellos están aprendiendo en la mañana con lo que están aprendiendo en la tarde. Y eso no tiene por qué ser algo aburrido, serio, tiene que ser enormemente lúdico, muy alegre, pero educativo. Oiga, antes de que me gane el tiempo, quisiera yo preguntarle algo que pareciera muy trivial, pero es un tema que yo siempre se lo he querido preguntar a la gente que se dedica y está frente al aula. Hoy la tecnología es una herramienta fundamental para el conocimiento, para el acceso a él y demás, pero también la propia tecnología puede ser un obstáculo. Es decir, ¿cómo le hace el maestro frente al aula para controlar al alumno que tiene su smartphone en la mano y está más bien metido en el Facebook o en las redes sociales que poniéndole atención al maestro que está dictando la clase? Sin duda que es un desafío. Yo creo que todo maestro debe deslumbrar a sus estudiantes con misterios, es decir, convertir en misterioso aquello que está enseñando. De tal manera que el estudiante quede intrigado, es decir, yo nunca había pensado que esto podía ser así, ¿se fijan? Y en ese sentido, los smartphones, por ejemplo, pueden ayudar a que el estudiante vaya buscando información, porque la enseñanza del profesor no está dirigida al manejo de esa información, sino a la creación de nueva información, de nuevas relaciones por parte del estudiante. Yo creo que de esa manera se puede minimizar por parte del alumno esa forma de estar permanentemente pegado con el Facebook, con el WhatsApp o esos medios. Incluso se pueden buscar la estrategia en que entre los estudiantes tengo aceptando, pero sobre lo que estamos trabajando. Sobre esto. ¿Nos caerá al 20 que más maestros puedan encontrar esto que usted está mencionando, ese gran desafío para hacer ese clic con los alumnos? Yo creo que la autoridad del gobierno tiene que entender que hay que disminuir los planes y programas de estudios. Son demasiado extensos, no conozco los de México, pero los de Chile sí los conozco. Son demasiado extensos, los profesores no alcanzan a enseñarlo y por eso se dedican a pasar contenido, uno detrás de otro, en la ilusión de que algún alumno va a entender. Y de eso no se trata. ¿No es verdad? Bueno, doctor, platíquenos para terminar esta breve charla, porque con usted podemos platicar horas. ¿Qué más actividad tendrá en estas tierras? Mañana tengo otra plática con los estudiantes. Están en la universidad, después estoy con la Universidad Pedagógica Veracruzana, conociendo experiencias educacionales que ellos tienen, y de ahí me voy a la Universidad de la Ciénaga en Saguayo, en Morel, en Michoacán. Muy bien. Doctor Pozón, un placer tenerlo aquí con nosotros y frente a nuestro auditorio hablando de esos temas tan importantes y con esa profundidad con que dicen las cosas. Muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor.